veremos cuánto tiempo dura normie one debería, activala por favor metele un spray bueno ahora si empezamos genitita vamos a ver cuánto puede durar normie one ya saben genitita un par de minutos hay que apostar, cuánto crees? un par de minutos por mecha yo diría un dos y medio yo diría dos minutos y medio aproximadamente ok tal vez un minuto y medio si, si dame eso un minuto y medio es el judge a la nada lo que pasa es que él sabía que había salido y por eso quería votar el número para que no le vuelva a salir bueno normie conoces las reglas si no, si vas perdiendo tienes que acercarte Bochi está viendo su celular Bochi agarró y empezó a saber su celular bueno normal va ganando normie tiene que acercarse el gran el gran game and watch que más puedo decir ok el gran Bochi como siempre demostrando su gran capacidad para jugar este videojuego mientras tanto normie one intentando sobrevivir ese general intentaba leerle ay cuidadito bueno normie one que no sabe moverse muy bien ahí un poco de susto pero bueno ese chef no sé de dónde le ha caído lo que pasa es que la diferencia de Bochi pareciera que normie one no se sabe mover muy bien osea mira estas viendo un tesla ultimo modelo contra un bebe tosiento contra un escarabajito si si contra un slime sabes que es lo peor de todo esto cuando si es que normie one lord guitar de stock no la ha una mierda bochi por favor no vayas a aparecer una stock no queremos caer ya estan 100, ya estan 120 va a ser downer otro ABI para game and watch jostey kick no es suficiente no le ha pegado el sweetpot vamos lord ya lo tiene lo tiene como mierda Ya lo tiene, ya, está un golpe. ¿Bomba? Buena recuperación, cuidado que le puede caer una bomba y el gran Peco sabe cómo se le da ahí porque le acaba de caer un Dantin. Ok, ok, todo está tranquilo, no pasa nada. Calma, muy bien, muy bien, como debe ser. Creo que el peor escenario hubiera sido que después todo el mundo quise levantar en armas, ¿no? Sí, sí. Bueno, parece que ninguno de los dos estuvimos en lo correcto. Pero Normi ha durado más de lo que pensaba. Ha durado más, se ha tomado las cosas con calma. Mira, eso sí ha sido una mejor aparte de Normi1. O sea, si tú ves sus anteriores peleas, eso es una agarrada y corría de frente a ti y así de cualquier cosa. Pero ahora tiene mucha más paciencia. Hay que reconocer al chico. Ya, ya, pero va perdiendo, tiene que hacer. Pero hay que reconocer al chico al menos, es certidario. Al menos, al menos, di al menos. No, no puede, no puede. Ay, ¿qué quiere? ¿Qué sirve a su campeón, pez? ¿Qué quieres? ¿Quién? ¿Hatsuso? Ah, Pitreo. Ah, ya. ¿Hatsuso? Ah, ya. Ay, cuidado que le está sacando bastante porcentaje. ¿Vaker? No, yo pensé que iba a ver Vaker por ahí y el A. Ay, no, este macho es malísimo. Es absurdo. Es horrible, este macho, güey. Es asqueroso. Es que de verdad, ¿cómo miércoles contrarrestes si sea Billy? Haciendo escudo nada más y esperando que no te dé. Está esperando la oportunidad. Está esperando el día. Está esperando el momento. Bueno, ni siquiera puede hacer su combo de Zlgrap porque le hace a V y se va a la mierda. ¿A V? Claro, el A. No, 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 digo que después del Vaker. A V, se fue de frente. No, 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 no. Uy, estaba muy lejos, ¿ah? Para que algún poco más boche en la distancia entramos para Zlgrap. Ahora sí, a V. Bueno, el Downer generoso. Saludos a Varskull. No, 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 no puede ser Norma Alguera a tener la situación. Bueno, ya se ha mostrado la diferencia entre la escala de poder. Se nota también que el matchup es muy malo para Capitán Palco. Es horrible. Es probablemente uno de sus peores matchups, ¿no? Su peor, diría yo. No, es para Game & Watch. Para nada, es contra para Game & Watch. Se sorprendió, creo que me gustó. Yo, no, creo que Capitán ganó el matchup. ¿A dónde van ahora? Bueno. ¿Qué acabo de ver? Otro final. Supongo que para que no haya un fondo así moviéndose todo. Puede ser, pero eso no hace que la cancha sea gigante. Porque escogieron Big Battlefield y lo volvieron Omega. Puta, no sé. Ah, bueno, ya lo veremos ya. Ya, es un tema. En caso de que los modifique, yo creo que sí saldrían, creo. Bueno, al menos Peco. Ah, no es normal, ¿no? Ah, no es normal. Ah, no es normal, ¿no? Ah, no es normal. Bueno, tenemos Yaggle por parte de Normie One, que no lo consigue seguir de muy buena forma. De todos modos... Ahí las bailas se ve cambiado. Aper, Aper. No puedo continuar su combo debido al appi de Game & Watch que sale tan rápido que es invencible al inicio. Cosas absurdas del personaje que actualmente se ha rankeado como tercero del juego. ¡Ay, miércoles! Flotó directito hacia la rodilla de Capitán Falcon XD, nada más que decir. Ok, Up Smash en 40%. Bueno. Eficiente. 83% para el Capitán Falcon. Tiene que... Bueno, el gran Normie One lo deja caer. Para que no haya fondo moviendo. Va a caer que no lo consigue dar de lleno porque Normie decide cancelar la animación. Mientras Tattoo Watch intenta acercarse, pero toda esa injusticia que caracteriza a Game & Watch no lo deja acercarse tan cómodamente. O sea, es que gente que nos está viendo en stream, cada vez que Game & Watch hace un appi para arriba, yo y Artigia movemos la cabeza en señal de desaprobación. Sí. Porque es frustrante ver hasta cierto punto. Es como que quiere hacer algo, pero no. Upi, zaja, te sale. Su poli se asegura. Rodilla y no me dio bien. Bueno. Upi. Buen upi por parte de Bochi. Bueno, intentó hacerlo un bugger, pero parece que... Bueno, ahí... Normie One, ¿tú crees que lo haya previsto o no, no? No, para nada. Dizole de Cristo y cayó. Y le puse bien por él. Ah. Bueno, y ahí por parte de Normie. Y los Jantos más... Puño, 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 puño. Sí, sí, sí. Bueno. Pobre, pobre. Ve a Capitán Falcon metiéndole puños a Leech y decide levantarse nomás. Pégame. Dijo, de repente, si me paro, puede hacer... ¿Dia? Spike. Ah, bueno. De repente, hijo, de repente, si me paro, puedo hacerle low profile. No saltó, X, de bueno. ¿Cuánto va ahorita? El gran naidante nos proporciona información de última hora. 17, 18 bits van en el juego. Ala, muchas más. 19. Ya, gentita, cuente todos en sus casas cuánto está bien. ¡Ay! Dios. Eso estaba en dirección. Y ahora sí, esto. Bueno, un final especial para Norma Iwan que se va a Losers y Bochy avanza a la siguiente ronda. Y, por favor. I all found out my ship in the bring baby. Y, as a copo in the kingdom. A little date. A Amen. No. Un lore. I feel like a man being at you woman. I feel like a baby. Oh, yeah. ¡Oh, użyイ E mo cœur. ¡Gracias!